El Real Madrid anuncia su primer fichaje de la temporada. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Ya es oficial, el Real Madrid ha anunciado su primera incorporación de cara a la temporada 23-24. Jan Hernández se convierte en nueva jugadora del Real Madrid. De esta manera se anuncia el primer fichaje, la ya ex jugadora del Athletic Club de Bilbao, que está ahora presente con la selección española y que obviamente viene a dar competencia al lateral derecho junto a Kenty Robles. Es un fichaje que ya sabéis, aquí en este vídeo avanzamos el interés claro del Real Madrid para hacerse con los servicios de la futbolista vasca, lo dijimos aquí en Madridismo al Día TV, y Ollanes se presentaba como una opción interesante para la cúpula directiva, para la secretaría, una jugadora joven con proyección dentro del fútbol nacional, una futbolista eminentemente ofensiva, que de hecho en el Athletic Club ha jugado tanto de lateral como también de extremo derecho, por lo cual viene a reforzar de alguna manera dos posiciones para el Real Madrid. A título opinión, ya lo iremos analizando, no es el fichaje que más me ilusiona, pero viendo otras situaciones donde ha habido otras jugadoras que no me han generado esa ilusión, luego hay que decir que me han sorprendido gratamente, o sea que vamos a mantener ahí ese punto positivo a nivel mental que yo creo que hay que tener y dar ese punto de confianza a la directiva, ¿no? Así que nada chicos, lo iremos desgranando, qué es lo que puede aportar Ollane, qué perfil de futbolista es, pero ya se anuncia de manera oficial el primer fichaje por el Real Madrid. Ollane Hernández, nueva jugadora del Real Madrid, bienvenida a tu casa. Ollane Hernández, nueva jugadora del Real Madrid, bienvenida a tu casa. Gracias. Gracias. Gracias.